La chica es muy especial Esta es Daniela caminando con cadera Eso da chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Yo quiero de manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres mi seña, hace un acento de cadera Siente mi cadera Yo quiero mi barco, tú quieres viscola Yo quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi seña, tú quieres esta en mi cadera Siente mi cadera Si te vas a amar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Yo estoy tranquila caminando con cadera Eso da chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Siente, 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 Siente Basta, siente, siente, ciente Corazado, siente, amigo de tu corazón Quiero decir que esta noche Donde, donde, donde lauego En el mar, mar, mar No, si te quieres amar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estás tranquila caminando con salera Son las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estás mi nina caminando con salera Estás mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante 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 Gracias por ver el video 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 Dímelo todo, no estés tan solo, na-na-na, deja todo y ven pa'ca, adentro solo, dímelo todo, no estés tan solo, na-na-na, deja todo y ven pa'ca. Miss California, I just wanna know ya, I just wanna to-to, to-to with you. Miss California, I just wanna love ya, I just wanna to-to, to-to with you. Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, mueve tu negresa, tú mi cabeza, besas contigo, meu amor, no me digas que yo pierdo tu alma. Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, mueve tu negresa, tú mi cabeza, besas contigo, meu amor, no me digas que yo pierdo tu alma. Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma, na-na-na, mueve tu cuerpo, ven acá Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma, na-na-na, mueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya, I just wanna tutu, tutu with you Miss California, I just wanna love ya, I just wanna tutu, tutu with you Ay, tú mami negreza, mueve tu cabeza, mueve tu negreza, tú mi cabeza Besas contigo, mero amor, no me digas que yo pierdo tú Ay, tú mami negreza, mueve tu cabeza, mueve tu negreza, tú mi cabeza Besas contigo, mero amor, no me digas que yo pierdo tú Ay, tú mami negreza, mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, mueve tu negreza, tú mi cabeza Besas contigo, mero amor, no me digas que yo pierdo tú Ay, tú mami negreza, mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, mueve tu negreza, tú mi cabeza Besas contigo, mero amor, no me digas que yo pierdo tú Toma mi negreza, mueve tu cabeza, mueve tu negreza, tomo mi cabeza Besas contigo, mero amor, no me digas que yo perdo tú Toma mi negreza, mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, mueve tu negreza, tomo mi cabeza Besas contigo, mero amor, no me digas que yo perdo tú Toma mi negreza, mueve tu cabeza, mueve tu negreza, tomo mi cabeza Besas contigo, mero amor, no me digas que yo perdo tú Toma mi negreza, mueve tu cabeza, mueve tu negreza, tomo mi cabeza Lo que por ti no es tu amor, no es tu amor